Carnaval Chogoroguita 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 Chogorogo Chogorogo Parpagatas, sandalias, zapatas y zambargutas formen sonidos Chogorogo Escarroza y reina bonita adornan con su vilandí Chogorogo El pancho que presta en fila, contento está vallando Chogorogo Carnaval está pasando Chogorogo Con su sonido Chogorogo Mi pueblo me entende Chogorogo 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 Grita junto a word Chogorogo Banos tur a word Chogorogo Canta duro a word Chogorogo Banos tur a word Chogorogo Nos tatananapía Chogorogo Nos tastima carnaval Chogorogo Nos ta gusta tu rende Chogorogo Tu ta gusta pasapón Chogorogo Chogorogo Tu rende lo canta Chogorogo Nos tatananapía Nos tastima carnaval Chogorogo Da un sonido original Di ambiente carnaval Oh diviento natural Chogorogo 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 ¡Chobarada! 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 Nos te gusta tu rengue, no te gusta pa' sabor Me encanta conmigo, me grita pa' mí Me encanta conmigo, me goza conmigo De marcha grande, tu rengue lo goza De marcha grande, tu rengue te canta Nos te gana la pía, nos te gusta tu rengue Me gusta tu rengue, no te gusta pa' sabor Me encanta conmigo, me grita conmigo Da un sonido original, de ambiente carnaval Obdiviento natural, Yogo Rocketa Yogo Rocketa Yogo Rocketa Yogo Rocketa Yogo Rocketa Yogo Rocka 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y profundo natural Yogo Roguetta Yogo Roguetta Yogo Roguetta